Y ya viene con la pichada, Diego aguanta, el rodado por tercera, el tercera, atrapa bien el tiro a la segunda, quieto en segunda, quieto en tercera, quieto en primera, quieto en gol. Se tardó, se tardó en mandar el tiro, Leonel Corona hacia la segunda. Del conjunto faraones, lanzamiento de Félix, el rodado por encima del montículo, acude Jorge Morales, pisa la colchoneta y un out, el tiro hacia el inicial y de esa forma amigos está concretando la jugada de doble play. Rápidamente salió del... Línea por encima de la tercera, la pelota pica, se va a lo profundo, dobla corredor por tercera, viene para home. Allá viene el tiro, el tiro llega tarde, quieto en tercera, quieto en primera, responde con imparable Arturo Enríquez y amigos, el juego se empata. Perfiles del Real, seguimos... José Manuel López, es uno. Antes Ulises López. Así es, hay un elevadote, peligroso entre dos, allá va el izquierdo, va el central. La pelota está picando de imparable, ninguno le pudo llegar, viene la de la ventaja, corredora segunda, el tiro. Quieto en segunda, quieto en tercera. No logra sobrevivir finalmente Oscar Félix, no logró dominar a Cuauhtémoc. Paul Ruiz se convierte en el octavo hombre, ahí en el cajón de bateo. Uy, un lanzamiento super mega anti descontrolado. Lo que le faltaba a este pitcher, Oscar Félix, para traer la tercera carrera. Y que Casas Grandes se aleje. Prepara el pitcher, lanzamiento para la goma. El rodado por encima del montículo, la pelota de imparable. Hacia el jardín del centro. Bien y se timbra la carrera número dos para el equipo de los mineros. Imparable productor por parte de Raúl Cronado. El segundo para... Dice Ángel Ontiveros, saludos para Ángel y Jera Ontiveros. Vamos mineros. Allá va el batazo hacia el jardín de la derecha. El batazo bien colocado, entre dos pica. Se extiende, retacha contra la barda. Corredor pasó por primera, va para la segunda. Se está aventurando, allá va el corredor. Llega el tiro, un tiro muy alto. Lo que va a dar oportunidad de que Fernando Macías pase por tercera. Y oiga, en error, va a llegar hacia la registradora. La carrera número cuatro para el equipo de los faraones. De nuevo Casas Grandes. Un batazo bien colocado, entre el derecho y el central. Mejores tiempos, batazo por encima de la tercera. La pelota de hit. Viene una carrera, corredor pasó por tercera. Allá viene, ya no hubo tiro. Llega quieto también Luis Loera hacia la registradora. Sencillo productor para Cuauhtémoc Morales. Y está trayendo dos carreras más. Uno de los corredores, en tercera, en segunda, en primera. Lanzamiento para Cano, la pichada. Hay un elevadote corto hacia el jardín central. El jardinero le está partiendo. La pelota está picando de imparable. Corredor a la tercera. ¡Uy, se cayó el jardinero! Viene otra carrera. Viene el tiro al cuadro. Ya no hay tiro a la registradora. Dos carreritas más. Se cayó el jardinero central. Esto permite que llegue una anotación. Pero muy poquito. Patazo cortito. Atrás de la segunda, la pelota pica. Viene una carrera, va a llegar otra. Sencillo productor de dos anotaciones. Y mineros, mineros, mineros. Se acerca. Se aprieta la pizarra, señoras, señores. Siete cargas por seis. Sigue ganando Casas Grandes. Y fíjense que habíamos considerado cuatro carreras en el anterior. Y ningún grupo en la cuarta entrada. Deja para él. Ya hay dos out, parte complementaria. O más bien, parte alta del sexto. Allá va el tablazo. A los territorios del izquierdo. El jardinero para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. La pelota retachó contra la barda. Corredor pasó por primera. Allá va para el intermedio. Si el calzada va a lograr llegar quieto. Doblete el batazo por parte de Uciel. Una galletita le... El zurdo Humberto Flores. Zurdo contra zurdo para enfrentar al chino Lionel Corona. Tratando de buscar el out. Lanzamiento. Allá va el tablazo. La pelota bien colocada. Pica se extiende contra la barda. Va a llegar la del empate. Corredor que pasó por primera. Va para la intermedia Lionel Corona. Doblete el batazo por parte del chino. Y una vez más, juego nuevo aquí en el parque. Luis Cobos Huerta. De costado el zurdo. Lanzamiento para la goma. Rodado por tercera. No puede quedarse con ella. Por allá Diego. Corredor pasó por tercera. Viene para la registradora. Llegó la del empate. Imparable productor para Cuauhtémoc Morales. Y le repiten ahora de hit al zurdo Humberto Flores. Para que el equipo de los faraones se vaya al frente. Lanzamiento para home. Chilo conecta. Batazo profundo hacia el jardín izquierdo. La pelota va para atrás. Para atrás. Allá la pelota. Se le escapa al jardinero. Va corredor hacia la tercera. El tiro al cuadro. Se le escapa al short. Corredor a segunda. Poquitito, poquitito más. Y Chilo Rocha se va para la calle. Faraones de casas grandes. ¡Uy! Sana, sana colita de rana. Están golpeando al pingüino Esteban Gallardo. Y otra vez el juego se empata. Pelotazo para que venga Diego Gutiérrez relinchando. Otro percherón. Luis Aguilar. Viene con el envío para home. La tocha. Conecta. Rolling por la segunda. En segunda. Uno. En primera. Se le cayó la pelota ya. No soltó el disparo. El parador en corto. Así es que se queda con vida por allá. En bola ocupada. La tocha. Lanzamiento para Humberto. La pichada. Batazo por encima del short. La pelota de imparable. A la banda contraria. Viene otra carrera más para el equipo de los mineros de Parral. Corredora segunda. Corredora primera. Humberto responde con su segundo imparable del partido. Trae la carrera. La carrera número 10. Equipo de transmisión. Tres y dos la cuenta. Lanzamiento para Humberto. Uy. Por dentro la pichada. Relincha. Potro Percherona. Ya llega corriendo. La carrera número 11. Pasaporte. Mineros con la posibilidad de ampliar la ventaja. Lanzamiento. Allá va el batazo atrasado. Hacia el jardín de la derecha. Está capturando el jardinero. Va a haber jugada de Piscicorre. De tercera home. Viene René Cano. De segunda a tercera se va Isidro Rocha. Así que fly. Ahí está de costado. Juan Gabriel Alvarado. Lanzamiento. Un globito al propio segunda base. Jorge Morales no va a poder ir con su tiro. Hay error. Error por parte de la tocha Morales. Lo que va a traer carrera hacia el plato. Viene. Ya está de costado el pitcher. Suelta para home. El batazo profundo hacia el central. El central buscando allá. Acercándose a la barda. Le pega el brinco. La pelota está en el terreno. Dobla corredor por tercera a toda velocidad. Viene el tiro a la registradora. Llega barrido. Quinto. Quinto. En home. Doblete productor. Qué cañonazo. Acaba de conectar. Ucial calzada. Ya. Luis Cobos Huerta. Cuando aparece ahora en el cajón de bateo René Cano. Rodado por la segunda. El segunda también está malabareando. Solamente alcanza a entregar ahí en la intermedia. Va a quedar. Lanzamiento para Chilo. Roletazo por el hueco. Entre el tercero y short. La pelota de Gitas y el jardín izquierdo. Va a llegar otra carrerita más para los mineros. En los zapatos de Humberto Maldonado. Abriendo mucho el corredor ahí en la primera base. Lanzamiento para home. El rodado para doble play. El short entrega en segunda a uno. En primera. Double play. Chirrin con Chin. Termina el partido. Victoria para los mineros. 15 carreras por 9. Se ha quedado con la serie. Y así. Así se mantiene en ese cuarto lugar. Y a tratar de ratificarlo. De remacharlo. De reafirmarlo.